¿Cómo podemos conducir un dispositivo como este con las dos ruedas paralelas y no caernos? Bueno, pues no hay ningún secreto. Es el Segway quien hace todo eso. Nosotros solo tenemos que subirnos sobre él, como va a hacer ahora mismo. Miren, y si adoptamos la posición vertical, el Segway está parado. Si lo que quiero es avanzar, solo tengo que inclinar mi cuerpo hacia adelante levemente y el Segway avanza. Si lo que quiero es retroceder, me inclino hacia atrás y el Segway retrocedo. Para parar, siempre vuelvo a la posición vertical. Y cuando quiero girar, tengo que girar el manillar de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este caso miren muy bien la izquierda a la derecha. Date una vueltecita para que veamos cómo va. Y ya está todo. Tenéis que venir aquí a dar una vuelta en Segway para experimentar estas sensaciones tan maravillosas. y en un entorno como este, que es que este entorno no está en ningún lado.